1, 2, 1, 2, va ¡Veis a los narcóticos! Acabáis de dar con tipos que oyen de los arquetipos Oye mi estruendo, ¡os voy a dejar sin armadura como canción en do! Praxis entrando Entrando con los tacos, pero sin tacos, por eso destaco Entra en el circo el combo gladiador cual espartaco Aparto con, arte con, binado con, articulación Traigo el ártico a un lugar desértico Siente el vértigo, vertí gotas de spray en vuestro oído Ruido rudo, por mi lengua rueda un río de libre estilo En la era del dos doble cero cuatro Y por tercera, Praxis suena en tu aparato